¡Órale! Leti Calderón comentó que ahora que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto y de que posiblemente Angélica Rivera escribiría un libro sobre su paso por los pinos, la actriz nos cuenta si sería capaz de leerlo. Pues sería interesante, yo creo que no es una posición fácil, yo la admiro muchísimo. O sea, yo la verdad es que no me hubiera encantado estar en ese lugar. Eso sí, dejó en claro que son muy buenas amigas. Sí, yo la considero mi amiga, es una persona para mí muy noble, buena, trabajadora, es una buena amiga, es una buena mamá. Por otra parte, Leti explicó que cuando intentó ingresar a la política, su intención desde un principio era ayudar a todas las personas con discapacidad. Todas las mamás que tenemos hijos con discapacidad, nuestra preocupación es si yo me muero, ¿dónde lo dejo? Yo sé que Luciano tiene un hermano, tiene dos hermanos más, yo sé que su papá evidentemente está viendo por el futuro de todos sus hijos, pues evidentemente de Luciano, pero la responsabilidad, quién se queda con, quién atiende a... Y es que algo que le preocupa mucho a la actriz es dejar a sus hijos desamparados, especialmente a Luciano, quien padece el síndrome de Down. Yo toda mi vida he ahorrado, toda mi vida, desde los 14 años que trabajo, lo primero que me compré fue un mameluco blanco, porque no sabía si iba a ser niño o niña, y lo demás lo metí al banco. Hasta la fecha ahorro, y por eso me sostengo en las vacas flacas, cuando no hay trabajo, me sostengo con los ahorros, claro, ya se me están acabando, pero toda mi vida he ahorrado para ellos. Y imágenes de Giovanni Berrios, de información de Rodrigo Montiel.